Hola, bienvenido a mi cocina, soy la doctora Patricia Peña y hoy les tengo una receta facilísima. Vamos a estar cocinando con los pimentones, son los bell peppers que están llenos de nutrición. ¿Sabían ustedes que en un solo pimentón rojo existe aproximadamente 37 calorías? Por eso son excelentes para las personas que están tratando de perder peso, les recomiendo mucho que coman los pimentones. Hay diferentes colores, hoy vamos a cocinar con los pimentones rojo, amarillo y anaranjado. También el pimentón verde es sabroso y hay otro que es un color morado oscuro que también es muy delicioso. De estos tres, ¿cuáles de ustedes creen que tienen más vitamina C? Déjenme saber en los comentarios. Esta receta es bien simple, toma menos de 10 minutos para preparar y vamos a usar una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de sal del mar, un poquito de pimienta negra, dos dientes de ajo y estos pimentones. Ahora les voy a enseñar cómo preparar esta fabulosa receta. A mi perrita le encanta comer los pimentones, cada vez que ella me ve que estoy cocinando con los pimentones viene corriendo y me pide por estos deliciosos pimentones. Esto lo voy a guardar para mi ensalada y vamos a cortar los pimentones en rebanaditas bien finas. Los pimentones lo podemos comer en ensaladas, son maravillosos crudos, pero también lo podemos comer como en esta receta que lo vamos a cocinar en el sartén con un poquito de aceite de oliva y de pimienta y sal del mar. Esto lo voy a guardar para mi ensalada que voy a hacer esta semana. Los pimentones son excelentes porque aparte de que contienen mucha vitamina C, también contienen mucha fibra y muchos antioxidantes, los cuales son muy importantes para nuestra salud. El pimentón rojo es el que contiene más vitamina C, más que la naranja. Aquí pueden ver, tengo todos los pimentones amarillos, naranjados y rojos preparados, listos. Y aquí tengo extra pimentones que los voy a guardar para mi ensalada. Ellos duran en la nevera dos o tres días, de esta manera. Ahora voy a cortar el ajo en rebanaditas finas. Pueden usar cebollitas si no tienen ajo, pero me gusta añadir ajo en esta receta porque le da un sabor espectacular. Es una receta simple, se prepara en menos de 10 minutos y es excelente cuando estamos cansados, llegamos del trabajo y estamos buscando por algo simple. Pero sabroso y bajo en calorías. Vamos a la estufa para sofreír los pimentones. Ya tengo el sartén caliente, lo estoy calentando a fuego medio. Le voy a añadir una cucharada de aceite de oliva. Pueden usar aceite de coco o aceite de aguacate. Voy a añadir primero los dos dientes de ajo. Ya puedo oler el ajo, que rico huele y ahora voy a añadir los pimentones. Y lo vamos a cocinar por aproximadamente 7 a 10 minutos. Estamos buscando que comiencen a dorarse. Muy bien, ya están cocinados por 5 minutos y están comenzando a dorarse. Ahora le voy a añadir media cucharadita de sal del mar. Y yo siempre uso esta sal especial que es maravillosa, se llama Real Salt. Un poco, media cucharadita de sal, un poquito menos. Y un poco de pimienta negra. A gusto. Y lo vamos a dejar cocinar por 3 minutos más. En total se van a cocinar por 8 minutos. Ya están listos los pimentones. Pueden ver que sabrosos se ven. Estos pimentones están llenos de vitamina, de fibra, antioxidantes. Son muy saludables y bajos en calorías. Pueden comer estos pimentones con un filete de pescado o un pedazo de tofu o tempe. Y sería fantástico, bajos en calorías y llenos de nutrición. Espero que traten esta simple receta con tanto sabor, algo tan práctico. Solamente necesitas pimentones. Una variedad de colores sería mejor para un toque diferente, un sabor diferente. Porque cada pimentón tiene un saborcito diferente. Y siempre recuerden que el pimentón rojo es el que contiene más vitamina C. Es bien potente ese. Espero que traten la receta y les guste mucho. Déjenme saber si la tratan. Y recuerden de suscribirse a mi canal de cocina. Denle a like si les gustó el video. Y muchas gracias. Feliz día. Hasta la próxima semana. Y recuerden que la salud entra por la boca. Tenemos que comer. Así es saludable. Chao.